Natalia, ¿cómo eres capaz de tanta bajeza? ¿Vas a negarlo? Sí, porque es mentira. ¿Qué fue de Manuel Zaval? Con gran tristeza se despidió de sus televidentes y falleció a los 53 años. Su nombre completo era Juan Manuel Ruiz Zaval. Nació el 22 de julio de 1956 en Hermosillo, Sonora. Hijo de Manuel Ruiz y de la reconocida actriz y cantante Manolita Zaval. Desde pequeño se caracterizó por ser muy inquieto. En una entrevista reveló que una de sus peores travesuras era robar las colillas de cigarro de sus tíos para después ponerse a fumar. Situación que con el tiempo le trajo muchos problemas. En la adolescencia se convirtió en un imán para las mujeres, pues no solo era atractivo físicamente, sino que tenía modales, educación, porte y seguridad en sí mismo. A los 19 años, Manuel Zaval debutó en la cinta El esperado amor desesperado de 1975, donde compartió créditos con Sonia Furió, Ofelia Gilmain y Víctor Junco. Su desenvolvimiento y buenas reseñas por parte de la crítica respecto a su actuación le permitió que pronto le llegaran nuevas propuestas de trabajo para el cine. En 1977 participó en la puesta en escena Papacito Piernas Largas, que resultó todo un éxito en cartelera. A esa obra le seguirían otras como Gigi y ¡Ah, qué muchachita! En 1980 llegó a su vida la oportunidad de trabajar en la televisión, medio donde desarrolló una amplia carrera y en la cual se caracterizó por ser un hombre elegante, amable y excelente actor. Ese mismo año debutó en la telenovela Corazones sin rumbo, compartiendo la pantalla con Blanca Guerra, Carmelita González y Rebeca Manríquez, a la que le siguieron otras como Espejismo de 1981 con Felipe Gil, Enrique Rocha y Rosario Granados. Lo que el cielo no perdona de 1982, junto a Enrique Álvarez Félix, Blanca Guerra y Luis Mario Quirós. Príncipeza de 1984 con Irán Eori, Anabel Ferreira y Rogelio Guerra. Los años pasan de 1985 al lado de Laura Flores y Guillermo Murray. Y Muchachita de 1986 con Lourdes Munguía y Gonzalo Vega, entre otras. En 1989 recibió la oportunidad de su vida al estelarizar, al lado de Victoria Rufo, el emblemático melodrama Simplemente María. Primera versión que se hizo en México, luego de que en 1969, Savi Kamalich, Ricardo Blume y Braulio Castillo hicieran la versión peruana. Con su personaje de Juan Carlos del Villar, se ganó el cariño y la aceptación de todas las mujeres que sintonizaban la telenovela. Mientras que los productores lo vieron con otros ojos, por lo que no dudaron en ofrecerle otros proyectos como Mágica Juventud de 1992, junto a Héctor Soberón, Kate del Castillo y Ramón Abascal. María Alá del Barrio de 1995 con el personaje de Oscar Montalbán al lado del éxito, actriz y cantante Thalía. Y La Antorcha Encendida de 1996 con Juan Ferrara, Julieta Rosen y Ofelia Gilmain. Con el paso de los años, Manuel Zaval, después de haber conquistado el corazón de las televidentes, optó por participar en telenovelas infantiles como El diario de Daniela de 1998, Carita de Ángel del año 2000, Vivan los niños y cómplices al rescate del 2002, así como Sueños y caramelos del 2005, donde compartió créditos con María Antonieta de las Nieves, René Strickler, Graciela Mauri y Alexandra Rosaldo, siendo este el último proyecto en que participó frente a las pantallas. Un año más tarde, en el 2006, el actor recibió una noticia que le cambió la vida, pues le diagnosticaron cáncer en la laringe. Esto derivado de su adicción al tabaco, pues fumaba hasta dos cajetillas de cigarros al día, con la frente en alto, y con la firme idea de superar la enfermedad, el actor comunicó a sus seguidores la triste noticia. Sin embargo, poco a poco, el mal fue mermando su salud, por lo que optó por anunciar su retiro, pues una de las cuerdas vocales ya había sido tomada por el tumor canceroso, y al ser esa una herramienta muy importante en su carrera, prefería decir adiós a los escenarios. En noviembre del 2007, los médicos decidieron extirparle la tráquea y la laringe para evitar que el cáncer se siguiera expandiendo. Pero tristemente, en junio del 2008, Manuel Zaval fue internado en el área de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Cancerología, debido a una grave infección provocada por una neumonía y fiebres muy altas que hicieron que su estado agravara. En ese entonces, su esposa, Marta Gallegos, lo cuidaba de tiempo completo, y para julio del 2008, cuando pensó que ya había superado el cáncer, le informaron que se había expandido al hígado y a dos vértebras más. Luego de muchas quimioterapias e intervenciones, el actor falleció el 23 de junio del 2009, con solo 53 años de edad, sobreviviéndole su hijo Francisco Ruiz de 22 años y su querida esposa. Pues para qué más que la verdad, si mis hijas son mi razón de vivir, las quiero tanto. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.